Que no me importa ninguna otra Marisabel Cinemático Elías Te quiero Por eso mamá Que no ve que se me está jaciendo tarde ¿Para qué mi hijo? ¿Va a ver María Isabel? Sí Es vete bonita Y la llevo metida en mi corazón Ojalá y sea para siempre mi hijo Para siempre ¿O sí? Ándele Los colguijos ¿Qué quieres Manuela? Te he dicho mil veces que no entre sin llamar antes Ay perdóname usted señor pero creo que se le olvidó algo a usted hoy ¿Qué cosa? Que la niña Graciela ha llamado en dos ocasiones ¿Qué quería? Ay qué memoria la suya señor ¿Ya se le olvidó que hoy es la graduación? ¿Y que usted tenía que estar con ella? Mara mara me cuczú Ay guarita me cuczú Mara mara me cuczú Mara Isabel Ay Andrés me asustaste Perdóname Chabelita No me gusta que me llames Chabelita Me llamo María Isabel Qué bonita estás Ay mejor te estás callando Andrés Y me voy Tengo que ir al jacala a buscar la comida para llevarse la mitad al mercado Espérate espérate Fíjate que ayer pasé por el triángue y me dije Andrés ¿Ores cuándo voy a mercar algo para mi Mara Isabel? Y tenía en el pecho el nudo de mis centavos y compré esto para ti ¿No vas a abrirlo? Ábrelo pues Está re lindo Andrés ¿Me dejas que te lo ponga en el pescuezo? Pero Andrés ya te fuiste gastando todo tu dinero ¿Eh? Mira Eso Está re lindo También temer que estos ¿Eh? ¿Qué son? Son colguijos para los oídos ¿Eh? Son harto bonitos Andrés Sí Tire esto hombre Más bonita eres tú No sigas Andrés Eso ¿Eh? ¿Verdad? ¿Cómo me veo? Está rete chula Ay si sigues diciendo mentiras me voy No Marisabel No Ahora que nadie nos ve Pues tengo el valor para decirte que ¿Qué Andrés? Pues que la quiero a la buena Que desde hace mucho tiempo la llevo metida aquí en mi corazón Cinemático él y ya Te quiero Te quiero Marisabel Nunca antes me habían dicho que me quieren Andrés Ni siquiera mi tata me lo dice ya Pero es distinto Yo te quiero para casarme Para que paseemos por la plaza y todos me envidien Porque tú vas a ser mi mujer Para demostrarte que Que no me importa ninguna otra Marisabel Cinemático el día Te quiero Ahora Andrés no se mande Uno está bueno pero pues ya dos Dime Marisabel ¿Quieres ser mi novia? Contéstame ¿No quieres tú también? Pues para que preguntas y ya lo sabes Ay mi hijincita ya se me hizo tardísimo Mi tata está esperando por la comida Hasta más tarde Andrés Alguien ¡Van! 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 Le vamos a extrañar mucho, Graciela Porque has sido la alumna más aplicada del colegio Gracias, señora directora Gracias Muchas gracias ¿Y tu papá? Seguro no pudo llegar Con que ya traes collar nuevo ¿Me lo regaló Andrés? ¿Y qué le diste a cambio? Pues nada, porque iba a darle algo Andrés me quiere a la buena Y uno de estos días te va a perder Es pa' lo único que sirves Ya esté, pa' lo único que sirve Es pa' decir que me voy a perder Pero no le voy a dar el gusto Si tuvieras vergüenza Trabajarías pa' ayudar a tu tata En lugar de andar bañándote en el río Y recibiendo regalos ¿Pero qué se puede esperar de ti Si eres igualitita, igualitita a tu madre? Pues gracias a Diosito Porque si me pareciera a usted Le aseguro que estaría re triste Y amarga Y amarga Y la asisto que prepara mi carro Voy a la capital ¿A buscar a la niña o a tratar de impedir que sigan con la carretera? Eso no te importa a ti Pero no voy a permitir que esa gente me quite ni un pedazo de tierra Ingeniero ¡Eu! Déjeme terminar a mí Este calor lo va a matar No, hombre ¿Cómo crees, Nicolás? Ya estoy acostumbrado a este calor Y tú síguele con tu carretilla Aquí estoy, tata ¿Cómo sigue de sus riumas? Tú sabes, mejorando con las hierbas que me dio Micaela Pero hay momentos en que no aguanto el dolor Tata Yo quiero trabajar Quiero ayudarlo ¿Y dónde vas a trabajar, hija? Pues en la casona ¿Dónde sacaste tantos colguijos? Pues verá, tata, doña Micaela Ay, no, tata Yo no puedo echarle mentiras Me los regaló Andrés Entonces, ¿qué, tata? ¿Me deja trabajar? ¿No te cuadras lo que te doy o qué? No es eso, tata Pero, ¿sabes qué? Es mejor que me aleje de doña Chona Ya ve a este que nomás, nomás, nomás me trae de encargo Además, su hija de este sabe lavar Sabe planchar No quiero seguir siendo mensa ni tonta, tatita Ah, bueno, pues Si asigna lo que eres, trabaja Pero no creo que en la casona te den trabajo Después del coraje que le sientes pasar, don Félix Cuando estabas chiquilla Gracias, tata Don Félix ya iniciaba a acordar de eso La niña Graciela Ya debe estar tan crecida como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!